Hola a todos, mi nombre es Cintia Gutiérrez y soy Sales Manager en Nivel Group, una empresa que por más de 15 años ha proveído servicios de tecnología e información en el mercado. En el día de hoy estaremos conversando con Leonardo Eliseche, IT Manager de Norauto, un cliente que se embarcó en la transformación digital que ha traído consigo Odoo y en el día de hoy también nos estará contestando preguntas acerca de toda su experiencia con la implementación. Bueno, yo estoy en Norauto hace casi 22 años, arranqué prácticamente con, en la época de la instalación de Norauto aquí en Argentina, Norauto es una empresa francesa, líder en Europa y hace 23 años estamos aquí en Argentina. ¿Cuántas oficinas tiene Norauto en Argentina? En Argentina tenemos 11 sucursales y bueno, en Europa... Infinidades. Miles. Sí, 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 sí. Y tengo entendido también que la Casa Matriz está en Francia, ¿correcto? Sí, 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 exacto, exacto, Casa Matriz está en Francia, exactamente en Lille, que es en el norte de Francia. Perfecto. Y bueno, en todo este tiempo estuve en varias implementaciones, primero con los sistemas locales de Argentina, después pasamos a tener los sistemas del grupo, hasta la implementación de SAP en los últimos, hace dos años, que ya terminamos de implementar SAP, y en el medio del camino de la implementación de SAP, que sería la parte de retail que nos estaba faltando incorporar, bueno, se tomó la decisión y ver de incursionar en sistemas locales. Bueno, un poco los problemas que teníamos, si bien toda la infraestructura y la solución era muy sólida, lo que venimos usando hasta ahora, no teníamos una solución centralizada y con mejores tecnologías. Cada sucursal tenía un servidor con sus propias bases de datos, muy costosas, por cierto, con Oracle. Además de eso, después teníamos, tenemos todavía a SAP con servidores en Francia. Claro, 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 claro. Nosotros tenemos de SAP, usamos una instancia para Argentina, pero de esa instancia central que está en Francia. Y bueno, toda la parte de la gestión del stock, como decirlo, no estaba centralizado a nivel de bases de datos. Era como que tenemos muchas bases de datos distribuidas, muchas interfaces, muchos procesos de sincronización de datos y eso hacía que la disponibilidad de información no fuese tan rápido como necesitábamos. Si bien está todo aceitado y los procesos se cumplen, pero no era dinámico el cambio y la información no estaba centralizada. Había que hacer muchos otros procesos para poder llegar a tenerlas centralizadas. ¿El principal problema de Norauto era la implementación? Son muchas interfaces, muchos procesos. Cada vez que hay un problema con uno, desencadena el otro porque están todos entrelazados. Podemos hablar tres horas en esta entrevista para explicar todo eso, pero no, no es la idea. Y bueno, esas eran las desventajas que se me vienen ahora a la cabeza, ¿no? De inmediata... Los problemas que afrontaban cuando se recurrieron a buscar un software local, en este caso. Y otro punto importante, no menor, es la localización. La localización argentina, toda la parte impositiva, que es muy dinámica, como sabemos acá, cada vez que había un cambio y eso impactaba en los sistemas, yo tenía que hablar a Francia para explicarles cómo funcionaba y no era una simple reunión porque, o sea, hay muchas cosas que no las entienden cómo funcionan y bueno, era todo unida y vuelta cada vez que había un impuesto nuevo, había que modificar algo X relacionado a los impuestos. Eso también generaba mucha, mucha demora en implementarse. Una vez que estaba implementado, andaba todo perfecto, pero tratar de que algo funcione, sobre todo con la parte fiscal argentina y manejándote con una diferencia horaria de 6 horas, 5 horas, la verdad que era... es complicado. Era un desafío. O sea, no solo la implementación de Odua ayudó con todos los procesos, sino que facilitó la parte impositiva de la empresa. Y claro, sí, sí, sí. Nosotros esperamos que con todo esto, toda la parte impositiva, esperamos que no haya muchos cambios, ¿no? Pero si los hubiese en un futuro, entendemos que va a ser más fácil implementar la implementación. Ah, por supuesto. ¿Por qué eligieron a Nivel Group como su partner estratégico para esta gran implementación? Yo en este proyecto arranqué hace un poquito más de un año. Si bien la implementación empezó hace 6 meses, pongámosle más o menos, yo tuve toda la parte previa de buscar soluciones 5 meses antes, y nada, un poco el renombre de Odua que tenía en el mercado, mi orientación a buscar una solución world class, o sea, veníamos de SAP, entonces no podía buscar, nivelar muy para abajo, básicamente. Sí, sí, completamente. Claro. Quisieron encontrar algo en el mercado que estuviera a los alcances, o al nivel que SAP generalmente conocemos que tiene, entonces Odua se convirtió en esa ideal por la apertura y la expansión world class que mantiene. Exactamente, exactamente. Y bueno, y manteniendo charlas con diferentes partners que habitualmente trabajan conmigo, di con ustedes. O sea, fue todo un proceso de charlas entre partners y terminamos con nosotros. Sí, sí, sí. Hubo otras entrevistas con otras empresas, y la verdad es que, ¿cómo decirlo? ¿Qué les impactó? ¿Qué la diferenció Aníbal del resto de las entrevistas? Yo creo que fue las presentaciones iniciales que ustedes nos hicieron, y cómo entendieron el negocio de Norauto. ¿Cuál es el segmento que maneja Norauto en el mercado? El segmento es el retail, obviamente orientado al automóvil, ¿no? A la movilidad, al automóvil hoy, pero en realidad es a la movilidad. A la movilidad como tal, por supuesto. Exacto, exacto. Entonces, este... Las presentaciones hicieron ese switch. Claro, claro. Sí, hicieron un click acá en el equipo de cómo habían ustedes conceptualizado la... Como el qué, cómo y por qué. Esas variables que se pregunta uno cuando va a comenzar a iniciar algo. Sí, sí, es como que entendieron bien lo que hacemos, y encararon las presentaciones con tiempos y etapas bien definidas. Y bueno, nada, eso nos llevó a la decisión, básicamente. Y a nivel de equipo, con los chicos, con los chicos de desarrolladores, los funcionales, ¿cómo fue todo? ¿Se sintieron acogidos? ¿Es un equipo multidisciplinario? Sí, 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 sí. Bueno, nosotros somos un equipo también, y el principal equipo que está a cargo del proyecto del lado de Norauto, la verdad que se entendió muy bien con ustedes. Y la solución, esto está bueno también decirlo, la solución esta que estamos implementando, implica también un tercero y un, yo diría hasta un cuarto partner, que es, porque toda la solución es no solo la parte de Odoo, sino que es Odoo junto con otra solución de un partner, de un desarrollador local también en Argentina, que está haciendo toda la parte... No, no, la parte, sí, además de la integración me hiciste acordar, porque después todo esto está integrado, todo esto se integra con un sistema contable local que seguimos manteniendo. Odoo, hay una otra solución que es toda la parte de la gestión de nuestros talleres. O sea, Norauto no solo es la venta de productos para el automotor, sino que está toda la parte de los servicios. Y toda la parte de los servicios encontramos un partner muy bueno que tenía una solución orientada a ese segmento, y se adaptó a toda la necesidad de Norauto, porque Norauto era como muy... Somos muy específicos en la forma de trabajar y cómo queremos que los sistemas acompañen el proceso. Bueno, este otro partner se fusionó muy bien con la manera de trabajar de Nivel, y por supuesto con el equipo de Norauto. Excelente, excelente saber eso. Más otro partner más, que es el que integra toda la solución final para la parte contable. Perfecto, es excelente saber que se pudieron integrar los equipos. Más allá de los diferentes sistemas que estaban manejando en el momento. Exacto. Excelente. La sinergia que se produce es muy buena, muy buena. ¿Cuáles fueron los módulos que se implementaron con Odoo? Y bueno, básicamente tenés toda la parte de gestión de stock de nuestras sucursales, el módulo de inventarios, toda la parte... Yo creo que habría que llamarlo como un módulo aparte, porque se han tenido que desarrollar algo muy específico para la gestión del stock de nuestras sucursales, relacionado y que gira en torno a las góndolas, las clásicas góndolas de supermercados. Claro. La inteligencia artificial que aplicaron desde el equipo, ¿no? Que trabajaron en conjunto con la inteligencia artificial, claro. Sí, sí, claro, tenés varias partes. Tenés el módulo, digamos, para la gestión de todo eso, y después el MRP para el aprovisionamiento de los stocks de cada una de las sucursales, como tú dices, usa, entiendo que inteligencia artificial para explotar la información histórica que tienen en las bases de datos y poder hacer una previsión inteligente de qué mercadería deberíamos aprovisionar a futuro. Y la idea de eso es que a futuro, justamente, podamos hacer compras y aprovisionar mercadería de manera más inteligente. Entonces eso va a redundar, entendemos, en mejores resultados. Nosotros estamos en una etapa de aprendizaje con las sucursales. Bueno, también hay que mencionar que la etapa en la que estamos haciendo esto, con esta pandemia de por medio, ha hecho cambiar muchas maneras de... La transformación digital es ahora. Es ahora y ha cambiado desde que llegó la pandemia. Totalmente. Sí, sí, es como que se aceleró y toda la parte, digamos, de formación de los colaboradores también cambió drásticamente, ¿no? Es más la formación presencial y es todo de manera remota, con microvideos. Nosotros mismos, el equipo de Norauto y el equipo de Nivel van generando microvideos, digamos, de formación específica de Norauto para poder... Para ayudar a los colaboradores a que entiendan los procesos y se adapten al uso de la plataforma. Increíble, increíble lo que se pudo hacer todo porque no solo se utilizó... Aparte de la implementación de Edu, se pudo integrar más cosas que permitieron hacer el sistema más inteligente. Así que fue un gran avance, me parece, en todo el sistema de góndolas, que veo que se especializaron mucho en este caso. Sé que también hubo una parte posterior con las capacitaciones y fue todo un proceso a lo largo, pero fue un proceso de integración amplio y que, por lo que estuvimos viendo y por todo el tema de que se estuvo implementando, tuvo un gran avance desde ahí, desde ese punto de ver ese problema, transformarlo y hacerlo realidad. Así que eso es excelente. ¿Qué beneficios trajo la implementación con Edu? ¿Cómo decirlo? Al ser una solución tan centralizada y tan adaptada a nuestros procesos y tener la disponibilidad de la información de manera tan inmediata, por un lado va a redundar en beneficios económicos en cuanto a esto que te decía antes, de poder hacer aprovisionamientos de compras más inteligentes. Claro, el forecasting se hizo más inteligente. Claro, no te voy a dar un ejemplo concreto, pero no te voy a decir comprar 100 unidades de un producto cuando en realidad necesitarías comprar de a 30, o sea, no soy un comprador, no entiendo los procesos de compra, pero sí sé que este proceso va a ayudar muchísimo a tener un stock de manera más inteligente, más adaptable, y también lo que noto es que es una plataforma en realidad, entonces es una plataforma transversal, que, o sea, no está, la idea es que no esté de manera vertical según los sectores de la empresa, sino que sea horizontal, que sea transversal a la empresa, y eso hace que todos los departamentos se impliquen en los procesos de manera más... Va a trabajar de manera, sí, más integrada, sé que también con el módulo de compras no es que se genera solo una orden de compra, tiene que ir a esta persona que no aprueba, hay un proceso de validación, hay un proceso más. Sí, sí, sí. Nosotros también estamos integrando una plataforma que se llama Sendes, que es una plataforma que usamos hace varios años para todo lo que sea el canal de comunicación con nuestros clientes, y eso también es como una capa que va a estar por sobre encima de todos estos procesos. Yo ya estoy hablando un poco más a futuro, no es algo ya en lo inmediato, pero a lo que voy es que... Y por supuesto creo que Odoo lo va a poder ayudar. Sí, 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 de hecho hay integraciones, yo sé que hay integraciones en el mercado entre Odoo y Sendes que están funcionando muy, muy bien. ¿Recomendarías a otras empresas realizar estas implementaciones con Odoo? Sí, sí, la facilidad de uso por un lado, eso sin lugar a dudas, toda la parte intuitiva que tiene para el usuario, la experiencia del usuario está muy bien desarrollada, y por otro lado, la integridad de la información en todos sus procesos, esa trazabilidad que hace que la plataforma sea transversal para toda la empresa. Eso yo lo... ¿No es como un punto positivo a la hora de implementar Odoo? Sí, sí, sí. Es muy versátil y creo que a cualquier rubro, cualquier entidad puede ser útil una implementación, sobre todo por la facilidad, que es como el punto en común que hemos escuchado, que hasta tú nos compartes sobre cómo... ¿Por qué Odoo? Básicamente el por qué Odoo. Finalmente, queremos agradecer a Odoo por hacernos parte de este evento tan importante, y a Leonardo Ignorauto por ser parte de la nueva generación que está implementando Odoo y está cambiando la forma en cómo se gestionan sus empresas. Queremos enviar un especial saludo a todos y muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañar más esta presentación de Odoo. Me llamo Gabriel y tengo aquí la oportunidad y el placer de estar con John de Nibble Group, que nos va a decir con más detalles sobre toda su experiencia con las aplicaciones de negocio Odoo. John, una vez más, muchas gracias por poder compartir sobre toda la experiencia que tienes con Odoo. Y por favor, si pudiera decir con... Entrando en más detalles sobre, bueno, sus proyectos, las unidades de negocio, y en general sobre esta alianza de mucho éxodo que es de Nibble Group con Odoo. Por favor. Bien, gracias Gabriel. Nibble Group es una compañía que ya tiene, ya estábamos en el mercado hace más de 15 años. Nos dedicamos a la provisión de servicios profesionales y consultoría a través de herramientas tecnológicas. Ejecutamos todo nuestro trabajo a través de tres unidades de negocio, dentro de las cuales Odoo está en comprendida. Es una, las tres unidades de negocio son Software Engineering, Intelligent Automation y Business Solutions, que es en esta última donde está encuadrada Odoo. Tenemos tres oficinas en distintos lugares de Norteamérica y Latinoamérica. Nuestro headquarters está en Buenos Aires. Y bueno, en Business Solutions ya tenemos, hemos ejecutado más de 50 proyectos, son unas 50.000 horas de trabajo. Y eso nos ha permitido desarrollar equipos con conocimientos técnicos y funcionales. Son muchas y muchas horas, muchos proyectos de experiencia. Sí, señor. Sí, señor. Y otro punto importante que fue uno de los grandes beneficios que recibió Norauta en esta implementación, como comenta Leo Leseche, tiene que ver con la implementación y el conocimiento del trabajo que hacemos sobre la localización argentina. Claro. Eso es una de las ventajas que hemos... Sí, señor. Incluso es una pregunta que tenemos aquí de Samuel, que, bueno, ¿qué nos puede decir sobre la localización en Argentina? ¿Y cuáles son los obstáculos que tiene Odoo en Argentina sobre la localización de Argentina? Bueno, todos los partners hemos trabajado en conjunto en el desarrollo de la localización para mantener un único desarrollo en todos los aspectos. Argentina es un país que tiene un frente tributario y contable extremadamente complejo y cambiante comparado con otros países en Latinoamérica. Sí, sí, sí. Así que eso es algo en lo cual trabajamos permanentemente. Y, bueno, es uno de los focos principales que tenemos trabajo, tanto en el equipo funcional como en el equipo técnico. Claro. Muy bien, John. Y aquí tenemos aquí más unas preguntas. Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre, bueno, los principales proyectos y la experiencia que tienen en Argentina, en especial en los diferentes sectores que tienen la actuación? Sí. Como te decía, hace varios años que estamos trabajando sobre distintos mercados verticales a través de proyectos Odoo. Ya tenemos 50 proyectos implementados, lo que son esas 50.000 horas que hacía referencia. Hemos implementado los últimos años en empresas de industria, en algunas provincias de Argentina. Es un sector muy importante también y necesita muchísimo, ¿no?, de actualizarse, tener soluciones de negocio más actuales. Todo lo que es la transformación digital es muy importante para la industria también, ¿no? Sí, 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 es correcto. El sector industrial argentino es uno de los mercados donde se demandan servicios de transformación digital. En particular, tenemos algunos clientes donde ya hemos implementado todo el frente industrial en base a los módulos de Duke que componen todo el frente industrial. Y estamos complementando en este momento con algunos desarrollos de Internet de las Cosas y conectando dispositivos a los distintos elementos que componen la cadena industrial. Así que estamos trabajando en eso. Y como te comentaba antes, en combinación con las otras unidades de negocios de Software Engineering y Intelligent Automation. Es extremadamente importante este tema en las industrias de tener la Internet de las Cosas, no está la conectividad de los diferentes dispositivos. Entonces, excelente. Y aquí, bueno, ya vamos terminando nuestra entrevista, John. Unas últimas palabras, últimas recomendaciones que puedes decir sobre las personas, incluso que están buscando hacer una implementación con Odoo antes de terminar aquí nuestro encuentro hoy. Sí, importante, por supuesto, tener una visión global de todo el problema de negocio. Nosotros somos, principalmente, somos consultores orientados a los procesos, al problema de negocio del cliente. Tratamos de trabajar sobre los procesos de negocio y entendiendo la problemática de negocio del cliente. Y en base a eso, aplicamos tecnología para desarrollar las soluciones. Odoo compone uno de los principales de lo que es Business Solutions, pero como te decía, abordamos los proyectos con una visión holística, una versión completa orientada al modelo de procesos que componen la problemática del cliente. Ese es el driver que siempre mantenemos dentro del enfoque de cómo abordamos los proyectos. Muy bien. Muchas gracias, John, por la atención, todo el profesionalismo junto con Odoo, que está ayudando a tantas empresas en Argentina. Y muchas gracias a todos que nos han acompañado aquí hoy y ojalá nos podamos ver en otras presentaciones de Odoo. Les deseo un excelente día y nos vemos en una próxima presentación. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. 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 Gracias.